Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en un vídeo más de Remusage Amigos, esto es empezar con el vídeo de decir que me pueden seguir gratuitamente aquí en mi canal de Twitter ¿Vale? Bueno, canal de Twitter Mi cuenta de Twitter es caramelo-esp Le subo bastantes cositas, tanto de R6 como un poquito de todo Como por ejemplo, este nuevo juego que han sacado literalmente de una judía haciendo de John Wick ¿Una judía? Literalmente es un shooter, ¿vale? Un shooter de una judía, me parece maravilloso Pero bueno, me ha recordado muchísimo a Battlefield, no sé por qué Bueno, sí, a Battlefield, a Call of Duty, a Volteretas String Pero bueno, en fin, si queréis ver estas cositas y mucho más en esto de Twitter, pues lo tenéis ¿Vale? Igualmente, amigos, vamos con lo que viene siendo Eneva ¿Vale? Dentro de unos días sale Starfield Bueno, dentro de no sé cuántos días, la verdad, no sé exactamente cómo sale Pero bueno, decir que si queréis comprarlo, va a ser una experiencia bastante guapa el tema de Starfield O eso espero, yo me lo compraré Si lo queréis comprar como tal, lo tenéis en Eneva ¿Vale? Su precio original son 70€ Aquí lo tenéis, por ejemplo, en PC desde 58€ Para consola, bueno, para consola no, perdón, para latas, lo tenéis desde 59€ Son unos 10-12€ más baratos de su precio original, su precio ciudad Así que bueno, mi gente, sin más Link abajo y compren en Eneva a través de mi link ¿Vale? Amigos, hasta ahora Vamos al lío, amigos, vamos al lío Venga, por acá, por acá, por acá Y esto no lo han reforzado, ¿y qué cojones han reforzado entonces? Aquí mis amigos los máquinas ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿En serio? Son puto criminales, tío ¿Cómo van a dejar estos refuerzos así? Son puto criminales, eh, te lo juro Y refuerzan esto, es que es para pegarle los dientes Es que no han jugado en la puta vida a su juego, tío Mamá Te lo juro, eh Son criminales, tú Bueno, un refuerzo aquí, tío Vámonos, que no, que no Son 7 Son una puta mierda, lo siento mucho, Ubisoft Tenéis a gente ahí chupando el bote Madre mía Han metido estos cuatro, te los compro Cinco y te meten estos tres por la cara Cuando son mucho más importantes, estos de aquí Se ven más que nada porque son del puto punto Ascensor, 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 ascensor Tres, ¿quién es este? El Valkyria Si el Valkyria está... No, no está Deja fácil Tiene el escudo Lo mara, tío ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Asaid! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Come! ¡Amigo! Si me rescatas Ganamos la ronda ¡El Valkyria, Valkyria! ¿A dónde está la otra? Aquí está todo Mira cómo está Eso es un puto... ¡Uah! Estamos muy mal aquí, tío Vale, bueno que tenemos escopeta Pues al menos tengo una escopeta larga Este es muy malo, eh Lo acabo de ver Vale, aquí ya tengo en esa posición Joder, macho Claro, es que como la madre que los parió a estos desarrolladores Le da por hacer cosas de su juego al que no juegan Pues normal Joder, macho, tío Joder No había refuerzos, eh No había refuerzos para poner Han dejado dos refuerzos Con esa mierda de defensa que han hecho Tú, la madre que los puto parió Uf La madre... Pero esto, estaba tirado el... ¿Quién era? Rani estaba muerta O sea, estaba tirado en el suelo La tiré ¡Ay! Uf, qué satisfacción lo del Bleach, eh Me gustaría saber quién hizo las plantillas de refuerzos Ellos mismos, tío Que no tienen ni idea Madre mía, lo siento mucho Es mucho hate Pero es que se lo merecen, loco ¿Cómo puedes llevar ocho años en tu propio juego Y no saber ni cómo se refuerza nada? Y ahora sí lo refuerza, ¿ves? Es que... Es que... Vaya telita Aquí hay una actuación que va directamente hacia el punto No tiene sentido ninguno Es puto absurdo, tío Y ahora sí que hay más refuerzos activos, ¿veis? Ah, bueno Más refuerzos, pero... No nos llegan Porque a saber que han reforzado ¿Qué coño han reforzado? ¿Por qué no tengamos? Han reforzado tres Ah, porque ahí son muchos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Claro, trampil Ah No, número cuatro Tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve ¿Qué coño te falta? ¿Entonces falta uno? No tiene sentido Bueno, al menos Ahora está mejor que antes Bastante mejor que antes, la verdad Me ha gustado mucho gente Lo del Bleach Ha sido... Uff Ha sido bárbaro, ¿eh? Eso sí, esta puta rotación de mierda Este puto... Sigo palacio Aquí van a abrir esto, ¿eh? Ya Van a abrir esto Bueno, que tengo aquí la curación Mira, me suben a tirar el humo Luego Me he dado la vuelta Me he pegado en el suelo He disparado Pero no lo he matado, tío Bueno, igual le he podido herir Por... Por el humo No por las copetas Que puede ser que las ya fuera Enás, si no me equivoco Hasta el último No, así aquí Tres Mira, tres Mira, mira, aquí Si no me da tiempo Vale, son seis allí Tres aquí, nueve Falta uno Y no está Vamos a quedar aquí, ¿vale? Lo he dicho Es que está... Vale Eh, el láser, tú No sé si se ve el láser Me gustaría ir a un par de ellos Vamos a abrir este Buen, amigo Buen Ya Coming Uh, era este, ¿verdad? A ver Si era ese Pues falta uno Y no sé dónde está puesto Digo, venga, va Te lo compro Porque han reforado trampillas Pero trampillas Dejas ir reforzada Digo, mamma mía Mamma mía En este mapa Es súper absurdo Ram, ¿vale? Pero bueno Lo cojo por el arma Pero es muy absurdo Hay personas aquí En cocina En cocina No hay refuerzos En cocina No se puede poner refuerzos En ningún lado Es imposible ¿No? Ah, igualmente Voy a verlo ahora, ¿eh? Voy a verlo ahora Con el otro Pero diría que en cocina No se puede poner ninguno No, no Trampillas, no trampillas No estaba tampoco Era, me comí un pedo del bigote Eran seis de una pared Tres de otra Y faltaba un refuerzo Anteriormente me flipaba Jugar con Capcom Con la escopeta Con silenciador Y de Romer Era muy divertido Pues ahora Con este meta Vamos a poder hacerlo Pues está muy bien Otra trampilla ¿Qué otra trampilla? ¿Es solamente una trampilla Al punto? ¿No? ¿O hay una en cocina? Hay una trampilla en cocina Puede ser que hay una trampilla En cocina Voy a verla No me voy a contar Voy a verla, ¿eh? Perdidísimo con torre No, no, yo sí Voy a verla, ¿vale? A ver qué tal He dicho, es que aquí no hay Un solo refuerzo Si estás en... Ah, puede ser que esté En el techo Esta Pero esta es una mierda Prefiero que se refuerce esa Es que no tiene sentido O sea, ¿es importante esa trampilla? Sí ¿Es más importante que la otra? En absoluto Pero es que, vamos No tienes ni que jugar Diez minutos para saberlo Vaya Muy lento, ¿eh? Madre mía ¿Qué pasa en ellos? Vale Lo que te pueden hacer Es un spawn kill con C4 Un sitio maravilloso, ¿verdad? Cuando te pueden disparar Desde todos lados Siendo atacante Y defensor igual ¿Dónde están? ¿Eso qué es? Abajo del toro Ahí, bueno Vamos, bueno Pero he dicho Aquí no puedo romper nada Pero nada, ¿eh? O sea, han presentado un personaje La imagen del menú Es de este mismo mapa ¡Eh! ¡Qué salado! ¡Toma! Pero últimamente no se puede hacer nada En esta posición Estamos aquí Esto Pues droneamos Y para el turrón Ojito que no hay nadie Por acá No hay nadie Ya está allí Mi compañero O el franchute Vale Tan, tan, tan Tan, tan Oye, que estoy en mi meta, amigo Uy, pero no tengo balas Si no me enchufas tu prima ahí ¡Madre mía, tú! ¿Ha salido el mapa? ¿Cuál? ¡Puta madre! ¡Mete, vete! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Pone eso? Guarden, que lo malo ¿Y el sedax? Vale, censor, tío No puedo hacer nada, tío No tengo nada Un poco más de corre ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yii! ¡Ay! ¡Let's go! Es increíble este personaje Te lo juro Es el personaje que lo pillo Y digo Puedo cruchear cualquier cosa Me pone un titán delante Y me lo cargo Lo mato Lo mato a pedra Literalmente Vale, vale, vale Se queda un guardencito Se ha quedado todo el rato en el pasillo El notas Hasta que ya he tirado la flash por fuera Porque sabía que teníamos Bueno, no sé si Sí, me imagino que sí Me imagino que sí Que sabía que teníamos El sedax en el ascensor Pero no sé por qué ha jugado eso así Pero bueno Mente Y luego le he ganado yo la Simplemente el uno versus uno Me tenía que haber ganado él Éxate Pues el cien por cien Posicionamiento Él solamente tenía que mirar una puerta Yo a un pasillo entero Es decir, yo he entrado mirando a Todo eso ¿Sabes? Él lo único que tenía que haber hecho es Mirar a este sitio Un solo píxel Porque si me vengo desde la derecha No queda otra Vale, lo he dicho Aquí no voy a poder utilizar mucho el personaje Pero Si os dais cuenta Yo no utilizo Al menos en este tipo de posiciones He utilizado varias veces La habilidad Para hacer ruido Para silenciar mis pasos Como un jaguar en la noche Oiga, tío, chaval Aguántale No, sí Lo hago para eso Para que haga ruido Y que no se me detecte Pues me he metido para estar aquí Pues me meto, tío Ha sido full Ha sido tres Ha sido tres Dale, chaval ¿Dónde estamos? Ah, allí Vaya que voy Cuidadito con esta vaina Vámonos Cuidado, primero atrás Poner que es laito Pues nada Vamos a llegar Dos vivos Al punto Mamá Estima No debería haber nadie aquí Creo que no Vale Mamá Zamomazo Mamá Chungueo Enchufale Eso para romper al hambre Vale El de adelante Rompete Rompete Vale Vale Ahí ¿En eso? Pensaba que estaba con él Estaba ahí Estaba ahí el chino Estaba ahí el chino Madreta De hecho digo ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué hace? Está adentro Tío Venga Me he matado Está buscando a saber Qué pesado ¿No? Literalmente Yo cuando me compro Un personaje nuevo Y me compraba Este personaje Y lo pienso Usar así Qué pena Tío Hubiera estado muy bien Nada Pero lo he dicho antes Esa inacción Que es totalmente Eso Inacción Soy incapaz de jugar La verdad De hecho es Mi única Expresión ha sido ¿Qué es eso? O sea Venga ya Hombre Tal vez Casi no Uy lo mata al final Es que Es que Es que No pasa amigo Está bien Un poco ahí la parra Pero está bien Me ha gustado la parte Ha sido divertida La primera ronda Ha sido criminal La verdad Los refuerzos que nos han puesto Aquí los tres Ha sido una locura Pero ha estado gustosa Ha estado disfrutona La partida al final Ay tío Mío Inacción Es la palabra Inacción Vamos mía ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista De reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.